¿Sabemos el tato? ¿Y viejas? ¿Ya? ¿Está? ¿No te ha faltado más tiempo? ¿Está aquí allá? ¿No te ha faltado más tiempo? ¿Tiene yo por aquí? ¿No para ya? ¿Y te ha faltado? ¿A mí te ha faltado? ¿Está demasiado? ¿No? ¿Está de mi hijo? ¿Está de mi hijo? ¿De dónde ha quedado? ¿Sí? ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Bien! 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 ¡Tres! ¡Bien! 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 Un pasito atrás, un paso atrás. ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh, eh! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Quítala, quítala! ¡Quítala! 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 ¿Qué? ¿Te gusta el silenito, eh? ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Ahhh! ¡Qué chiquitito! Quedó él necesitaba más mancos porque es que se pueden chocar así. ¡Unos pasos atrás! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar todos! ¡Hazla de derecha! ¡Sí! ¡Tíralo! ¡Unos pasos atrás! ¡Tíralo! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tú gasta el final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién queda? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Para él me limpi, caí! ¡Estra! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! 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 ¡Un paso atrás! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Rejado! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! 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 Pero no ha visto ¡Venga! 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 ¡Una! ¡Arch! ¡Venga! 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 ¡A por él! ¡Apo Will! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, que puse! ¡ ja ¡Viva! Batyati ¡No, Angel!